Con menos de dos horas de diferencia, ahora se trata de un incidente, ya que una ciudadana que circulaba en contramano por la calle Néstor Kirchner fue encontrada casualmente de forma infraganti por personal de tránsito circulando de forma peligrosa aquí, casi en la esquina con Balvin. Según las fuentes que pudimos acceder, la ciudadana puso resistencia a la hora de ser abordada por el personal de tránsito, lo cual demandó que se llamara a la policía. Ciertamente, lo que confirmaron es que tenía graduación alcohólica en sangre.